Para apoyar sus creencias, la Watchtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esta traducción, la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente a doctos bíblicos del griego de fama mundial. El Dr. J.R. Mante, eminente soy docto del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El Dr. Mante no está de acuerdo con ello. Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las Escrituras verdaderamente enseñan, como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original. El Dr. Mante dijo que la Biblia de los testigos de Jehová era una asombrosa, mala traducción, atrofiada e incorrecta. Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de Escritura, a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las Escrituras y muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la Deidad de Cristo. Para hallar apoyo adicional a sus Escrituras alteradas, la Watchtower hasta se dirigió al oculto. En muchas de sus publicaciones han usado el Nuevo Testamento, una traducción de la Biblia por Johann Greber como una autoridad. Johann Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas. Él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros con la ayuda de su esposa que profesaba ser una médium espiritista. La anuencia de la West para aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Tesson Russell en el número de julio de la Torre del Vigía de Sion, en el cual él declaró Una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que la haya, no importa lo que ésta contradiga. Esta filosofía se refleja en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová.